Música Amigos de Autocosmos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Volvemos al modo eléctrico que ya tenemos desde hace un tiempo en Autocosmos Probando este auto que tenemos acá atrás Es el Sanyong Torres EBX La versión 100% eléctrica de el último modelo incorporado en la gama del fabricante coreano Que hoy, como ustedes saben, se llama KG Mobility Aunque acá en Chile mantiene el nombre Sanyong Es un buen auto eléctrico, ojo, tiene tecnología de vanguardia y cosas muy interesantes que ya te vamos a contar Pero primero, lo de siempre Que te suscribas a nuestro canal, le des clic ahí en la campanita Que compartas este video con todos quienes creen tú que le puede gustar este auto y todos los autos que probamos en Autocosmos Pero también que nos sigas en nuestras redes sociales y en www.autocosmos.cl Donde vas a poder encontrar toda la información del EBX Torres o de cualquier auto eléctrico O de cualquier auto en rigor que se comercialice en Chile Así que vamos a conocer un poco más el Sanyong Torres EBX Bueno, hay ciertas modificaciones que Sanyong ha tenido que hacer al Torres original Aquel modelo presentado en el año 2022 y que se inspira en su nombre en las Torres del Paine del Sur de Chile Aquel modelo equipado con un motor de gasolina crece levemente en tamaño y modifica algunas de sus características Características desde que su nacimiento siempre fueron de un carácter bastante off-road Con buenas angulaciones de ataque y salida, con un buen despeje al piso de casi 20 centímetros Y que sin embargo debido a la incorporación no solo de la batería sino que todo el paquete eléctrico Ha cambiado un poco su configuración Hoy mide 4 metros 71 de largo Es levemente más largo que el Torres de gasolina Y tiene 2 metros 67 entre los ejes también, crece un poco la distancia entre ejes Pero es un poco más bajo debido obviamente que el peso extra que tiene la batería Hay que colocarlo lo más bajo posible para que el centro de gravedad esté más equilibrado De hecho, si en el Sanyong Torres de gasolina tenemos 195 milímetros de despeje Son casi 20 centímetros Acá alcanzamos a llegar apenas a los 170 milímetros Es decir, que pierde parte de sus capacidades Como ya decíamos, también tenemos un peor ángulo de entrada Tenemos un peor ángulo de salida Básicamente este Sanyong Torres es un vehículo más urbano de uso en carretera Que un vehículo off-road como el que fue pensado el Torres original Hay un rediseño total de la parrilla Y esto se explica no solo por un componente tecnológico que se le quiere plasmar a este auto eléctrico Sino que también porque recuerden, este es uno de los primeros modelos nacidos como KG Mobility Ya no como Sanyong Y la marca ha querido de alguna manera reflejarlo en un diseño que sea diferente al Torres Mientras que en el Torres teníamos unas luces que tenían unas especies de ondulaciones Acá tenemos obviamente una parrilla mucho más grande en esta parte central Una parrilla, una toma de aire para el motor de combustión En este caso lo tenemos todo más simplificado Todo está en esta misma, en una sola línea, ¿no es cierto, LED? Obviamente que tenemos estos pequeños segmentos que de alguna manera grafican también Se inspiran en el torre original para no dejarlo tan diferenciado Pero obviamente que hoy la marca nos deja una pequeña entrada de aire acá abajo Supuestamente es para mantener más refrigerada la batería Pero elimina la gran toma de aire que teníamos en el Torres acá Hay un rediseño de los faros secundarios acá Acá tenemos estos nudos topes con esta inscripción que significa fuego en la caligrafía coreana Por supuesto Y en términos estéticos frontales tenemos un auto extremadamente moderno Muy llamativo, muy tecnológico Luego, la marca ha mantenido algunos elementos que son del Torres Por ejemplo, estas amarres que tenemos sobre el capó Este capó plano con esta, ¿cómo se llama? La hendidura acá en la zona central también se mantiene Las barras de techo El clásico perfil del pilar trasero de distinto color Que da una sensación muy rara, como que corta el techo, ¿no es cierto? El cuerpo completo Los vidrios tinteados traseros y esta pequeña luneta Dan esa sensación como de oscuridad Como si fuera una chapa metálica negra, ¿no es cierto? Eso intenta simular Se replica también el diseño de los guardabarros Tanto delantero como trasero Con esta musculatura Estos guardabarros muy ensanchados Que dan esa sensación más musculosa Que trataron de darle al Torres Una línea de cintura baja Comparativamente con el techo Como ustedes pueden ver Si bien hay más chapa que vidrio La verdad es que las diferencias se ven bastante menores que en otros autos Llantas de 18 y 20 pulgadas En este caso estamos probando las llantas de 20 Como ustedes pueden ver Con un diseño bastante aerodinámico Y acá atrás también hay un rediseño de los faros Los faros del Torres convencional Tenía una lengüita acá LED que salía hacia el lado En este caso tenemos todo También más vertical Y también con una inspiración En el lenguaje coreano A través del diseño Este portalón que es tan raro, ¿no es cierto? Que nos trae esta simulación De una rueda colgando en la parte trasera Obviamente miren Tenemos un sistema de apertura manos libres Percibió de que estaba yo acá esperando Y me abrió automáticamente el portalón Y luego tenemos un rediseño del parachoques también Que es un poco más limpio Menos radical Como ya les dije Tenemos un ángulo de salida levemente diferente Es un Torres Claramente es un Torres Pero con una puesta a punto Una estética y una construcción Que apunta mucho más a la ciudad Y para albergar una mecánica 100% eléctrica Hablemos de la maleta Como ustedes pueden ver Lo que yo les decía Un sistema de manos libres O podemos abrirlo desde acá Y lo que tenemos es Más de 700 litros de capacidad Este es uno de los puntos altos Que ha tenido el Torres Este probablemente es el mejor maletero Que hay en el segmento En todo el mercado chileno No tiene tres corridas de asientos Tiene dos Pero tiene un maletero realmente grande Que en esta versión A pesar de ¿Cómo se llama? De que el piso está un poquito más elevado Mantiene como decía Más de 700 litros Huecos a ambos lados Tenemos un cubre carga Que está acá Tenemos un botoncito Para cerrar el portalón desde adentro Y tenemos un lugar para guardar cosas Por ejemplo Podemos guardar el cargador De emergencia O el cargador domiciliario Ahí La verdad Un muy buen modelo Desde un punto de vista De la habitabilidad Ya vamos a ver las plazas delanteras Pero en términos formales Rediseño Para este Torres EVX Bueno Este Torres EVX Se comercializa en Chile En dos versiones Limited y Limited Plus Con algunas diferencias de equipamiento Por ejemplo El techo panorámico Es exclusivo de la versión Más equipada Del tamaño de las llantas La verdad que no son muchas Y eso habla bien del EVX Porque hay que decir Que viene muy equipado En ambas versiones Como ustedes pueden ver Y si conocen algo del Torres El diseño es totalmente distinto En el Torres teníamos una pantalla Un clúster digital Metido adentro de un De una especie como de cajón ¿No es cierto? Y teníamos esta pantalla Puesta en voladizo más grande Con mandos físicos por el costado Acá teníamos otra pantalla Para manejar el climatizador Y una consola totalmente integrada Bueno Todo eso desapareció Como ustedes pueden ver Tenemos una consola De tipo flotante ¿No es cierto? Que es muy práctica Un espacio grande Para guardar cosas acá atrás Tenemos esta doble pantalla O un encastre Para meter esta doble pantalla En una misma fila 12,3 pulgadas Para el clúster digital 12,3 pulgadas Para el infotretenimiento El infotretenimiento Admite conectividad Inalámbrica Pero yo no logré hacerlo Y no entiendo por qué Porque yo tengo Un teléfono de origen coreano Este auto de origen coreano Normalmente conversan muy bien Me ha pasado que en modelos de Kia y Hyundai Se me conecta casi automáticamente Y acá no pude Y tuve que usar un cable Y este auto incorpora solo puertos USB tipo C Para que tengan cuidado con eso Si no tienen cable USB-C Van a tener que comprar uno Acá lo que más me gusta Es que se reemplazó la palanca A cambio por este Selector de marchas Con el freno de mano eléctrico Lo que te libera espacio Acá podemos dejar el teléfono Hay dos posavasos Para poner botellas O vasos grandes Tenemos este apoyabrazo Con una cajita acá debajo Acá tenemos el cargador Inalámbrico de teléfono Que la verdad que A mí eso sí me funcionó Bastante bien Se pone en esta posición Y queda bien guardado Y no está molestando No va bailando Muy buena solución También cambia el diseño De los aireadores Antes eran más lineales Ahora están separados En diferentes niveles Y tenemos Lo que más me ha gustado De este DX Es que tenemos una Mejora importante En la apreciación de calidad El Torres es un auto Que se nota Que está bien construido Y bien ensamblado Pero que tiene algunos plásticos Que nos dejan mucho que desear Acá no estamos hablando De un auto de lujo Para nada De hecho por acá todavía Tenemos algunos materiales Que son al menos Discretos al tacto Pero en términos generales Tenemos una muy buena sensación De ensamble De acabados De terminaciones Y tenemos unos materiales Muy interesantes Con símiles de aluminio Este naranjito Que mi señora Lo encontró horrible Pero a mí personalmente Me encanta Símil de fibra de carbono La verdad Es que está muy bien Tú te sientes acá Y sientes que ahí Tu dinero Te está pagando bien Asientos Con ajustes eléctricos Y climatizados Significa que tiene Función de calificación Y de aire acondicionado Son unos asientos Muy, muy cómodos Yo hice un viaje A la playa En este fin de semana Largo Y la verdad Que la sensación De confort En este asiento Espectacular Y además Al tener buen ajuste Y tener un doble ajuste En el volante ¿No es cierto? Logramos encontrar Nuestra posición de manejo Óptima Para ir descansados Pero cómodos Y atentos a la vez A la carretera Otras sofisticaciones Que tiene este volante ¿No es cierto? Que es el típico volante Saint John Que tiene muchos botoncitos Pero la verdad Es que es bastante intuitivo Para manejar La pantalla Tanto el clúster Principalmente Que tiene diferentes Visualizaciones Dependiendo De los modos de conducción Y como para manejar También la pantalla Yo he hecho de menos Una perilla Para audio Tenemos que manejar El audio Desde el volante O desde la pantalla Nunca me ha gustado eso Yo preferiría Que lo hubieran mantenido Una perillita Pero claro Rompe un poco La línea estética Lamentablemente Hoy las marcas Se están preocupando Más de la estética Que de la operatividad Y funcionalidad Aún así Dentro de la pantalla digital La marca nos pone Una barrita De accesos directos Obviamente que hay que Tocar la pantalla Mirar y tocar Pero bueno Por lo menos Tenemos esa funcionalidad Como decía Conectividad Android Auto Apple CarPlay En mi caso A través de un cable Y por acá Tenemos Los modos de conducción La marca nos ofrece Cuatro modos de conducción Tenemos un modo Ecológico Deportivo Normal Individual Que nos cambia Nos cambia un poco La conducción Pero también nos cambia El diseño Del clúster Y eso La verdad es que Es un auto Tremendamente amplio Muy cómodo Acá adelante Está muy bien equipado Tenemos 20 asistencias A la conducción O 19 Conté yo Yo creo que deben ser 20 Y me salte alguna Lo principal Tenemos aviso De colisión frontal Freno autónomo De emergencia Sensor de punto ciego ¿Cómo se llama? Corrector de punto ciego Es decir que si te vas a mover Igual te mueves Paso adentro Tenemos el aviso De salida de carril Tenemos el asistente De mantenimiento de carril Tenemos entrado de carril Tenemos alerta De 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 Tráfico trasero cruzado A ver Todo lo que se te imagine Tenemos un alerta De De Atención del conductor Que es infernal El único punto malo De todas estas asistencias Que son súper intrusivas Tanto en lo visual Se te despliega acá Un cuadrado ¿No es cierto? Que te está alerta Oye Pasa esto Pero además Es muy molesto Desde un punto de vista De los sonidos Yo entiendo Que las Las alertas Tienen que alertar Y a veces Tienen que ser Muy molestas Pero Son muy intrusivas Son muy molestas Y terminan siendo Enfermantes Y lamentablemente No se pueden desconectar Todas Por lo tanto Hay que entender De que eso va a ser Una molestia Permanente Cuando se maneje Este auto Ahora Siempre se ha dicho Es mejor que funcione Que no funcione Y en este caso Funcionan más que bien Siete airbags En la versión Limited Ocho airbags En esta versión Limited Plus Así que ya saben Mucha seguridad Mucha conectividad Mucha tecnología Al alcance de la mano Muy fácil de usar Que te convierte En la experiencia de viaje En un viaje Muy placentero Quiero mostrar Las plazas transeras Porque son brutales Bueno Como ustedes pueden ver Las plazas transeras Son brutales Miren el espacio Que tengo para la cabeza Aquí te cabe Una persona Un metro noventa Con toda comodidad No va a estar Ni cerca del techo Y miran el espacio Y miran el espacio Que tenemos de rodillas Y además Podemos meter los pies Debajo Acá caben personas Muy grandes Caben además Tres personas Porque este asiento Es plenamente usable No es más cómodo Por supuesto Pero el piso Es bastante plano Por lo tanto Te permite Sentar en el ancho Te caben tres personas Yo lo probé con tres Y la verdad es que Salvo por esto Que esto es un poquito duro Porque obviamente Que tenemos esto ¿No es cierto? En términos de anchura En términos de espacio En términos de cabeza Caben perfectamente bien Dos puertos USB De regalo Para que los niños Vayan cargando teléfonos Salidas de aire individuales Tenemos lugar Para guardar cositas Cinturones por supuesto De tres puntos Y anclaje ISOFIX En todas las plazas Y además Miren lo que nos regala Acá KG Mobility O San John Como quieran llamarlo Cortinillas Que tenemos disponible Para que el sol No moleste Y un último detalle Tenemos Esto lo hemos visto También en modelos En modelos de Kia y Hyundai Tenemos estos botones Por ejemplo Para usarlo como chofer O cuando Se necesita más espacio Acá en estas plazas traseras Se puede manejar Desde acá El asiento Aquel Este no Por supuesto Nunca Pero nos permite Dejar un espacio Mayor Así que Muy bien Estas plazas traseras El maletero Ya se los mostré Es tremendo El interior Es sin duda Lo mejor que tiene Este San John Torres EBX Bueno Hablemos de la mecánica Uno de los puntos Altos que tiene el torre Que toda la parte mecánica Partiendo por la batería Pertenecen a la marca china BYD Y eso Es una muy buena cosa Porque probablemente La batería Blade Es de las mejores Que existen hoy En el mercado global Debido a su robustez Y a su capacidad De gestión de energía Por ahora El torre se ofrece Solo con motor delantero Por lo tanto Solo tiene tracción delantera No es tracción total Es un motor De 204 kWh 204 caballos de fuerza 339 Nm de torque Y que se alimentan De esta batería Blade De 73,4 kWh De capacidad Y con ella La marca homologa En un ciclo WLTP 462 km Aunque dice Que puede dar Más de 600 En ciclo urbano No lo he podido corroborar Eso si efectivamente da 462 km De autonomía Al 100% De la batería Como ustedes pueden ver Sorprendentemente No hay un cajón Acá adentro No hay un Frank Como se le llama ¿No es cierto? Acá tenemos El puerto de carga Está puesto En la parte delantera Hay que abrir el auto Para poder Liberar el puerto de carga Y como ustedes pueden ver Tenemos enchufe tipo 2 Con puerto de carga Normal y rápido ¿No es cierto? Para carga rápida Admite hasta 300 kW De capacidad de carga Con ello La marca nos habla De algo así como 35 minutos Para llegar al 80% No existen De esos cargadores en Chile Y si existen No sé dónde están Pero yo les puedo dar Mi experiencia En un enchufe domiciliario En un enchufe convencional Yo recuperé Desde el 50 Hasta el 100% De carga En alrededor de 16 horas La marca nos habla Que el auto se llena En alrededor de 30 horas Probablemente desde cero Pero mi experiencia Es que recuperé La mitad de la batería En alrededor de 16 horas Quizá un poco menos Yo lo revisé A los 16 horas Y ya estaba cargado Puede ser un poco menos También admite carga En Wallbox De 11 kW Por lo tanto Y alrededor de 3 horas Nos dice la marca Como ustedes pueden ver Tren Tracción delantera 462 km de autonomía 204 caballos de fuerza Vamos a probarlo Bueno Como en todo auto eléctrico El Torre CVX Es sumamente silencioso Pero tiene un juego De sonidos Que es bueno Son estos sonidos Obligatorios Que tienen que poner Los autos Para que Los peatones Entiendan De que Hay un auto Que se está moviendo No es un auto Que se escuche mucho Es un sonido Super de nave espacial Que está bien Y está correcto Son 204 caballos Son 339 Nm de torque Hay autos eléctricos Que tienen más torque Pero la verdad Es que Nos ofrece Como siempre Un auto eléctrico Un super empuje Si es que uno Lo pisa con división No es un auto Que te deje clavado En el respaldo Ni mucho menos Tenemos un modo Sport Que es claramente Mucho más reactivo Si andas buscando aceleración El modo Sport Te va a funcionar mejor De lo que funciona El modo normal Yo lo he manejado Casi puro En modo normal Y la verdad Es que es un modo Muy agradable De conducción Donde tú sabes Que el motor Tiene la capacidad De mover Tranquilamente Al cuerpo De este auto Que es un cuerpo Medianamente pesado Considerando tamaño De batería Y el tamaño Del auto Y todo eso Y gracias a este motor Con esta disponibilidad De torque instantáneo El auto no se siente Para nada pesado No por lo menos En aceleraciones Entendamos eso Obviamente que es un auto Que tiene una full disponibilidad De torque Completa Por lo tanto Las recuperaciones Son rapidísimas Yo realicé unos rebases En carretera Solo tocando el acelerador Y era capaz de empujar Desde el punto de vista De la capacidad de motor No va a tener ni un problema Porque quizás Por ejemplo Con el torre Con motor de combustión Uno siente Que le hace falta Un poquitito más De fuerza Pero tiene mucho torque Por supuesto No es instantáneo Pero en este caso Eso está Sumamente cubierto Puede ser de que Durante esta grabación Escuchen unos pitidos De alerta y advertencia Porque probablemente Eso es lo más Molesto que tiene este auto Es lo intrusivo Que son las asistencias A la conducción Y lo molesto Es que son las formas De alertar Terminan Realmente sacando De quicio Porque al final Lo que percibe este auto Cuando uno Se acerca mucho A las líneas Te tira la alerta De que Obviamente Cambio de salida De carril ¿No es cierto? Y luego de realizarlo Varias veces Percibe como que Tú vienes distraído Entonces te empieza A tirar la alerta De la tacita de café Esa de que Debes parar Una y otra vez Y suena Y suena Y suena Y termina siendo bueno Es parte de la experiencia De uso Que es importante Que ustedes sepan El chasis Es muy bueno La verdad Es que está Está bien concebido Para ser confortable Pero obviamente Que peca del mismo problema Que peca el 90% De los autos eléctricos Que es un auto Muy pesado Y los amortiguadores Terminan siendo Sentiéndose un poco Secos en su comportamiento Y te generan Un rebote Además muy duro Miren este caso Miren Miren como se mueve Todo para arriba Porque cae de golpe Pasé un lomo de toro A 25 km por hora O sea Es importante Que entiendan De que con este tipo De suspensión Y con este tipo De peso No se puede perdonar Ningún lomo de toro O sea Todos te los va a hacer Pagar Y te los va a hacer sentir El auto No le pasa nada El auto está bien Pero Pero se mueve todo O sea Te genera mucho Mucho ruido Porque el rebote Trasero es muy seco Ya Y eso tiene que ver Con que Tienes que ajustar La dureza De los amortiguadores Para sostener Este mayor peso Del auto Esta mayor masa Y hace que Normalmente Queden O topen Golpeen Como pasa Con los autos Eléctricos De origen chino O O te queden Así de seco Yo lo prefiero Así de seco Que golpeen Por supuesto Pero en términos Normales Cuando uno Maneja con cuidado Es un auto Que te aísla Muy bien Del piso Se siente Muy confortable Se siente Muy agradable De manejar Desde un punto De vista De la absorción De irregularidad Y de bache Y de la forma En que amortigua Mi señora Por ejemplo Encontró Que era un poco duro Más que duro Es lo que yo decía Es un poco seco En el tarado De la suspensión Lo que hace Que se sienta Como un poquito Más áspero Pero en términos generales Es una muy buena Aislación de habitáculo Creo que es un muy buen chasis La dirección Tiene buen tacto Obviamente Que no retroalimenta Demasiado Pero está bien Es una buena dirección Y frena Con bastante decisión Aunque Ojo Es un auto pesado Y va a requerir De más Tiempo Para hacer La frenada completa Ya Si viene muy rápido No va a frenar En seco Va a desplazar Porque tiene una masa Inerte Que se está moviendo Que es Lo que pasa Con todos los autos eléctricos No es Algo exclusivo De este Hablemos un poco De la gestión De la energía La marca no habla De 462 kilómetros Pero acá hay un tema Que resulta ser Un poco errático Por ejemplo Yo saqué el auto Cargado 100% De Saint John Y luego yo lo volví A cargar al 100% En ambos casos Me marcó Alrededor de 430 kilómetros De autonomía restante Pero apenas yo me ponía En movimiento Me bajaba A 400 402 398 Es decir Como que Los 462 Son irreales Bueno Es algo que pasa Con todos los autos eléctricos La autonomía Nunca son las reales Ahora El tema es Cuán cerca estamos De la realidad Yo les voy a hablar De mi experiencia Que es un consumo Mucho de carretera Y también Un consumo bastante mixto También en otros ratos Ya no hice una conducción 100% urbana De grandes recorridos Como para poder Darles una buena impresión Yo me fui a la playa El fin de semana Y resulta que Me gasté Bueno Cuando yo llegué Al 66% de la carga Es decir Llevaba Llevaba utilizado Un tercio de la batería Había recorrido Casi 120 kilómetros 117 Algo así Si uno multiplica Por 3 Tiene un consumo En carretera De 350 kilómetros Yo leí por ahí En España Que hicieron unas pruebas Para durante el lanzamiento Que les daba Alrededor de 300 kilómetros De autonomía Pero claro A mayores velocidades Hasta máxima De 140 Decían que había En Turquía Que es donde Realizaban las pruebas Por lo tanto Entre 100 y 120 Que yo anduve En carretera Tener este rendimiento De 360 350 kilómetros Está muy real No es un muy buen consumo No es una gran gestión De energía Pero no es para nada Mala Al final Al final Yo me gasté Mucho Pero no llega A un sistema One Pedal Que realmente Te detiene El auto Me llevó La autonomía Cerca de 400 kilómetros Yo le diría Que una autonomía Real Con harto consumo Urbano Va a estar en torno A los 400 kilómetros Lo que es bastante bueno Considerando Los niveles De potencia Y considerando Y considerando De que el auto Es bastante pesado Pero en términos generales Buena batería Buena motricidad Y el auto Se maneja Súper bien Así que me dejo Muy conforme El manejo De este San John Torres EVX Bueno amigos San John Torres EVX Una nueva propuesta De SUV Eléctrico Disponible Acá en Chile Dos versiones De equipamiento Ambas muy bien Equipadas Con mucha asistencia De la conducción Y mucha tecnología Con precios De casi 43 millones Y casi 46 millones Considerando Que el Torres Vale alrededor De 10 millones Menos En sus versiones Más equipadas Estamos hablando De que bueno Es el incremento Normal Que tenemos En los vehículos Eléctricos ¿Qué es lo que más Me gustó? Me gustó bastante Todo lo que tiene que ver Con el tren motriz Es un tren motriz Robusto Que es capaz De mover el auto Con mucha decisión Y que tiene Una gestión De batería De energía Bastante correcta Considerando Los otros modelos Que hemos probado Me gusta la amplitud Interior Es tremendamente grande Y tiene un tremendo Maletero Caben 5 personas Muy cómodas Con bolsos Con bultos No van a tener Problemas De espacio interior Además Lo que decía Muy bien equipado Tenemos casi 20 asistencias De la conducción En este auto Que si bien son Un poco intrusivas Y molestas Funcionan Que es al final Es lo que uno Le pide a una asistencia Eléctrica Que te ayude A salvarte La vida En caso De accidente Se maneja bien En términos generales Y tiene una muy buena Apreciación De calidad ¿Qué cosas no me gustó? Pero bueno Es lo que no me gusta De todos los autos eléctricos Que son tan grandes Tan gordos Tan pesados Que a la larga En la dinámica conductiva Se siente Hay una transferencia De peso Que te empuja El auto hacia afuera Y hay que aprender A llevarlo No es lo mismo Manejar un Torres De gasolina Que anda muy bien Que manejar este auto Pero la marca Ha logrado refinar El comportamiento Es un muy buen auto De carretera Un excelente auto De ciudad Y además Con el respaldo De San John Bueno ya no existe San John De KG Mobility Que es un fabricante Que viene produciendo Este tipo de autos Desde hace muchos Muchos años Si me preguntan a mi Recomendado Comparativamente Con otros modelos Recomendado Creo que el Creo que el Punto más débil Que tiene Definitivamente Es algo del dinamismo Que se pierde Con el tema Del peso Pero es algo Que le ocurre A todos los autos Eléctricos Y eso sería Si les gustó Este video Compártanlo Darle like Suscríbanse A nuestro canal No dejen de entrar A www.autocom.cl Y a todas Nuestras redes sociales Para conocer mucho más De este auto El Torres EBX Y de todo lo que se comercializa Acá en Chile Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!